Panamá es un país privilegiado al albergar cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo. La mayoría están distribuidas a lo largo del Mar Caribe, pero muchas de estas especies, que se encuentran en peligro de extinción, están siendo amenazadas e incluso asesinadas, principalmente en zonas costeras de Bocas del Toro, la comarca Nove Buglé y Colón. Las imágenes que está proyectando estudio en este momento, por ejemplo, es una matanza de una tortuga hembra baula o canal en la playa Sorota, dentro del humedal San San Ponsac, y es muy triste porque esta tortuga hembra, en este caso, era una tortuga que estaba registrada en nuestra database de investigación. Las leyes de Panamá a veces son muy especiales. Hay casos que se caen, hay casos que se vuelven muy burocráticos y desafortunadamente el proceso o el castigo de ese delito que se hace a veces no llega como quisiéramos todos. Las tortugas, al entrar en temporada de desove, se convierten en un verdadero espectáculo para turistas y nacionales. Sin embargo, se vienen dando saqueos de nidos, tráfico de huevos, carne y venta de productos como su caparazón, lo cual conlleva una sanción de dos mil dólares para quien comete el delito. Y se sanciona de manera directa. Entonces, es muy importante hacer un llamado a la ciudadanía para que efectivamente realice las denuncias respectivas para que las autoridades, en este caso el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía Ambiental Superior, que también está facultada para este tipo de casos, en donde se sanciona de manera penal y se sanciona también de manera directa. Según Mi Ambiente, han aplicado entre 20 a 25 sanciones en lo que va del año y se han dado ocho decomisos de Carey en el Aeropuerto Internacional de Tucumén. Yanis Vergara, TVN Noticias.